Este hotel de Sinaloa se encuentra en Culiacán, a 5 minutos a pie del río Tamazula. El hotel dispone de piscina exterior, bañera de hidromasaje y habitaciones con wifi gratuita. Las habitaciones del Hotel Lucerna Culiacán tienen balcón y baño privado. El hotel ofrece servicio de habitaciones. Entre los sitios para comer en el Lucerna Culiacán se incluye el restaurante Asador El Egril y el restaurante de cocina local e internacional La Terraza. El vestíbulo alberga el bar El Pórtico, con espectáculos en vivo de lunes a sábado, y los huéspedes del Hotel Lucerna pueden acceder al gimnasio y al centro de negocios. Hay servicio de lavandería. El Culiacán Hotel está a 5 minutos en coche de la ciudad universitaria. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com